Muy buenas chicos, ahora vengo con el mod de Among Us Invasión en Polus Invasión en Polus ¡Suscríbete! 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 Próximo ¿Era el bomba Pieге? ¡Suscríbete! 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 Dejate este ejercicio Bastante un poco Creo que es el lojito del chalón Ya déjate ahí, la última vez se te cae sangre Si no me dicen que quieres, no te puedo ayudar Perdí mi dibujo He vivido un poco Lo perdí, papá Pero no entiendo, ¿qué dibujo? Mi tesoro A ver, a ver, explícame bien, hijo, por mi amor Tranquilo, ya, déjate ahí Cuidado, hijo No quiero que tengas una tía Hazme un poquito de una tía ¡Pandale y le gusta cómo estoy, papá! A mí no me gusta, hijo A mí no me gusta, ¿viste? A mí no me gusta, no, no Indigenous Te no habitación, ¿viste o no? Te no me gusta 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 Maginame Pasque ahí Urspine y y y y y y y y y en este caso en este caso supongo que sobre el interés virtual exacto me ocurrió una excelente idea para contrasear el efecto negativo a nivel personal y después de la presencia asi y cual es su plan para lograrlo voy a mostrar la relación con Hugo Ordia Y de paso, también limpiamos las margens de nuestra respetada y doble escuela. Obvio, así nadie va a tener duda de que soy buena persona y voy a recibir el premio que tanto merezco a la mejor alumna. ¿Y qué piensas hacer después con el problemita? ¿Con Hugo? Ya veré después qué hago con él. Ahorita lo que quiero es lo más importante, ¿no? Muy buena idea. Me parece el esfuerzo más grande que ha hecho por el colegio. Y si se concreta, no dude en que será recompensado. Como les han dicho, el que no arrienda, no gana. Ajá. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Qué va a hacer, Hugo? ¿Qué tiene? No la recuerdo. ¿Recuerdan? No la recuerdo. ¿A quién? Ah, el niño. Hola. ¿Cómo te está? Buenas tardes. 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 de frente. No tanto. Mejor. Ahora la boca, encerrada, pero con los rayos esperando. Estuvo bien. Me hiciste sentir como en mi primera vez. ¿Te das otro? Hugo, mañana paso por ti. Salimos y vemos si nos conocemos y vemos si podemos dar novio. Hijo, hijo, hijo. ¿Qué haces tan temprano y vestido? ¿Qué sábado? ¿No hay colegio? Emiliana, Emiliana, ¿qué va a pasar por mí? Emiliana, la chica de ayer es tu amiga. Sí, sí. Quiere ser mi novia y por eso vamos a comenzar a salir. Sí. ¿Eso, eso te dijo ella? Sí. Hugo, se me hace muy raro, hijo. Ten cuidado. Te llego, te llego, te llego, te llego, te llego. Hola, ¿estás listo? Sí. Hola, ¿qué tal? Emiliana, antes de que se vayan, ¿puedo platicar? Sí, claro. Me dice Hugo que va a salir y se van a conocer para ver si son novios. Es correcto. ¿Hay algo que le parezca extraño? Sí, sí, me parece extraño. Creo que mi hijo y tú... Señor, no tengo nada que temer. Conozco la situación de Hugo y créame, no tengo ningún problema con él. Ok. Solo tenía una cosa. Hugo, es lo que más quieres. Papá, ya estáis que tarde. Cuide. No te preocupes, como le dije, todo va a estar bien. Con permiso, no te preocupes. 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 vielme, no te preocupes. En este momento, toda la fotografía son las actividades y causas muchas veces. Y todo lo que se recaude en ventas, será donations a instituciones. Que apoyan a las actividades de personalidad y interna. Esto es muy bueno. Es muchísimo bueno. Y saliendo a decir algo que sea entonces. que me gusta un daddy que es muy bueno. La lista no te preocupes con el Messi para que la persona con distancia actividad y control su mano. ¿Qué? ¡Alí en el cuello final! ¡Todos nos vamos a morir! ¡No quiero! ¡Pedrisa! ¡Tanquilo! ¡En los pies de muerto! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Es una persona! ¡Es una pasión! Ya sé lo que es Nada más no me gusta que grites ¡En el cuello final! ¡Ya sé! ¡No quiero gritarme todo! ¡No quiero gritarme todo! ¡Ya no grite! ¡Es una persona! ¡No quiero gritarme todo! ¡Hace dos años empezamos a partir 50 por favor! ¡Y juntos hemos eliminado 100 millones de bolsas clásicas! ¡En 2012 la meta es ¡No más bolsas clásicas! ¡Así que no olvidéis los bolsas de utilizarlo! ¡A partir de 2021! ¡No más bolsas clásicas! ¡No nos va a quedar! ¡Gradelio es una nueva pastilla anti-pulgas y anti-garrapatas para tu perro diferente a las demás! ¡Es segura, muy pequeña y tiene un rico sabor a carne que a tu perro le lanzará! ¡Gradelio lo mantendrá protegido contra pulgas y garrapatas por un mes! ¡No olvides pedirlo como Gradelio! ¡Cree en Gradelio! ¡Gradelio lo mantendrá! ¡Gradelio lo mantendrá ¡Gradelio lo mantendrá! ¡Gradelio lo mantendrá! ¡A la volosto del campeón! ¿Qué sientas ahora? Siento que debes estar enocada conmigo. ¿Qué es lo que estoy enocada? No tiene que haber solido. ¿Puedo acostumbrar? Claro que no. A mí me interesa que estemos juntos. Podemos estar juntos, pero ¿estás para ir? Claro, pero no es un caso que me da un poco que me vean oficiales. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No tienen los datos sociales que nos dan contigo. No, no. No, yo no me estás teniendo conmigo, pero no me he deje. No, no. ¿No se acuerda un poco de ruido? Es un poco de ruido. Me he deje en tu ruido. No soporto, porque es que te grita. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No. ¿Qué es lo que estoy haciendo? me hacen doler la espalda ahí y estar en una distancia muy cercana uno de otro, no me gusta Entonces, al rato vamos a aguantar la música del DJ que te dije No, pues eso sí lo aguanto Me gusta bailar ¿Bailas? Pues cuando estoy feliz Y además de bailar ¿Qué otras cosas te hacen feliz? Un chiste Un regalo y los dramas de mi papá prácticamente lo que hace feliz a todo mundo Sí, Emiliana, ¿qué pensabas? No soy extraterrestre Pero es un buen trato Entonces ya somos novios ¿Y cómo? Diciste que teníamos que salir para hacernos novios Y ya salimos, ¿no? Sí, sí, salimos Pero todo hace tiempo, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma Llévelo Llévelo No, no puedo estar tranquilo Ahorita la buscamos Hugo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hugo, tranquilo Doesn't está para aquí No, 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 no Non No, no quiero otro Emiliano, no quiero otro, quiero este reloj Reloj, 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 reloj ¿Estás preocupándome? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Emiliano? Ay hijo, no pasó Lo usé papá, lo usé, lo usé, lo usé ¿Pero dónde está Emiliano? Me ayudó un rato a sus casas, pero luego se tuvo que ir Yo tenía que quedarme en el parque a seguir mostrándole, no le cuento No, no, no te preocupes hijo, tranquilo, luego te consigo otro y ya Eso mismo me dejó ella papá, pero, pero la verdad ya no lloro por mi reloj ¿Entonces? Lloro porque le arruiné, arruiné todo lo mío con Emiliano Hijo, voy a ser muy sincero contigo A mí no me da buen espín esa muchacha, pero Si tú quieres arriesgarte para darte cuenta de lo que puedes lograr Adelante hijo, el que no arriesga no gana ¿Y crees que yo pueda ganar a Emiliano? Que ella sea mi novia Estoy seguro que sí ¿Entonces dime cómo le hago para que alguien tan bonita como ella se fije en mí con todo mi autismo? Hijo, yo no siempre tengo las respuestas a todas tus dudas Yo quisiera, pero, pero no Algunas respuestas vas a tener que, que encontrarlas dentro de ti ¿Y eso cómo se hace? Ay, soy una estúpida, soy una estúpida, no sé cómo se me ocurrió, es una dejan de tontería De modo que la está pasando muy mal con humo, señorita Pedrero Horrible, en la escuela es raro, pero en la calle es mucho peor Ayer estuve horas buscando un cochino reloj que se le perdió Ay, no sabe lo que es, se puso a llorar, no, 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 qué cosa más horrible En esta vida todo tiene su precio Entonces ha decidido echarse para atrás No lo sé, sigo pensando que él es mi mejor idea para limpiar mi imagen y la de la escuela Aunque la verdad, no he conseguido gran cosa Solo le digo, que el día del nombramiento a la mejor alumna sea cerca Y usted sigue teniendo muy mala reputación por el video en el que insultó a una persona con discapacidad Ya sé, ya sé, ya sé Haga un esfuerzo, no sean de por las ramas Total, se trata de una puesta en escena Después de que lo haya usado, lo va a dar vuelta No lo sé, la verdad es que a veces pienso que Hugo me rebasa ¿Estás sintiendo pena por él? ¿O le está gustando? ¿Qué? Ay, por favor, ¿cómo cree? ¿A mí? ¿Gustarme ese? Nada que ver, yo tengo todo bajo control Entonces, haga que se note Está bien, tiene razón Voy a darle velocidad a todo esto para ganar el premio a la mejor alumna del año Y mandar a volar a ese lo más pronto posible con todas sus rarezas ¿A dónde vas, amigo? ¿Pero florecita? ¿Es para rosa? ¿Es para tu novia? ¿Puedo decirte sí? ¿Tu novia? ¿Quién se distingue que sea? ¿Seguramente una niña rata o...? ¿Esa novia seguramente no está en la imaginación? No Ella es real ¿Quién se caribe en la persona sin decir? ¿Está bien? Sí ¿Tú rosa? ¿A mí? A todas las mujeres les gustan Y dicen que el que no arriesga no gana ¿O no me digas que crees que es mi novia? ¿No me detrás? ¿No te crees que es que es mil fenómenos? ¿Esa sería un fenómeno? ¿A mí? Yo soy su novia ¿Hungo y yo hemos estado saliendo? ¿Hungo? Me gustaría que fueras mi novio ¿Aceptas? Ahora sí que no me la creo fenómeno Ya te dije que no es ningún fenómeno Él estuvo Y quiero que todos sepan que es mi novio Subiendo video a redes Aquí se siente 12 horas de alivio localismo Estos son los gallitos parrilleros Los que por nada del mundo Pueden faltar en las carnitas rosadas Los que dicen que hay algo rico Ya tenemos listos los gallitos Los que dicen que la tortilla de los ticos Ahora que somos novios Quiero enseñarte mi lugar favorito Muchas gracias ¿La azotea? ¿Y por qué te gusta tanto este lugar? No, 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 no No, 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 no ¿Cómo dices el sistema de enfermedad? Crea Un trastorno de espectro Está en la vida Si no es una pantera Es digamos Una posición mental Bueno ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué es un corazón? ¿Qué parece? ¿Qué es lo que no podemos entender? ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos enfocamos más en el corazón? ¿Qué es lo que nos enfoca? ¿Qué es lo que nos enfoca? ¿Qué es lo que nos enfoca? ¡No! ¡Ya somos novios papá! ¡El que no viene a nuevo! Felicidades por ustedes dos, ¿sí? ¡Sí! ¡Ya somos novios! ¡Cócrame! ¡Venga! Me parece raro que una chica como tú, ella pudiera estar con un chavo como tú. Señor... Usted debería de ver que lo veo como ellos encontraron tan diferentes. Jamás conocí a alguien como él. Su espontaneidad. Su sinceridad sin filtro. ¿Qué es eso? 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 No lo puedo entender. Es tan diferente... ... Tan más que haya conocido a alguien como él. ¿Me vas a decir que te enamoraste de él? Niña, ¿por qué lo haces? ¿Qué ganas? Señor, yo no sé si gane o pierda algo con todo esto. Lo único que sé... ...es que quiero vivirlo. Se lo que quiero es que... Con todo lo que hemos visto, adelante. Pero si es de otra manera, por favor, no puedes conseguirlo. Sobre todas las cosas. No hagas que mi hijo Hugo se convierta en algo que no diga. Disculpe. ¿Es pronto? No, no, no. Papá, toma pronto. Gracias. Gracias. A consecuencia de eso, la imagen del plezo también se ha recuperado. Ahora sí está en seguro. ¿No? que parece que estrenen a la ventura de un gran o de una ventura lo hicimos antes de que amas ay guau que emoción haremos una ceremonia para festejar dicho frente solo aguante un poco mas entiendo que no debe ser sencillo estar al lado de un chico con tantos problemas pero mire la verdad es que no ha sido tan complicado como al principio solo aguante un poco mas claro que si no me gusta que la gente me toque es que no puedo no se yo simplemente lo hago deja de hacerlo se ve muy free que no tienes tienes que estar mas tranquila hasta que llegue el gran día tienes que ser otro yo te voy a ayudar de acuerdo de acuerdo y eso de estarte agarrando así que no te atendemos discúlpame como que te pasa porque no puede ser normal y que también hay un problema me lo реal y que tenemos que ser normal y que tenemos que ser normal yo creo que no me entiendo porque me nipinito está ya lo puedo más no, 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 no no, no, no no no, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Hola a todos, gracias por venir. Como algunos saben, me cuesta exteriorizar lo que siento. Pero como dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y con estos dibujos quiero demostrarle a Juliana lo mucho que significa para mí y lo que ella me hace sentir y que yo creo es amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Tú has construido otro rally. El buen software piensa igual. No dije que podías hacer eso. Me encanta tu pintura. Exquisita pintelada. ¡Ay! ¿Lo qué? ¡Muy bonito! Bueno, creo que no es la más. Y de este lado, amores. Y de este lado, amores. Y de este lado, amores. Amores. ¿Cómo pasó esto? Bueno, como ustedes pueden ayudar para el primer Larry con las labores, sea otro Larry, que sea otro Larry, que sea otro Larry, que sea otro ¿Qué es esto? Esto es una locura Esto es un ser modo No hay directo, hay que encontrar a Larry No hay directo, no hay directo ¿Cómo que no puedo jugar? Si soy el original Larry y este es mi mazo, que no lo ves Pues no me importa, si no puedo jugar a mí ¡Ay, claro que no! ¿Jugaré a otra cosa? ¡Ay, canasta! ¿Puedo jugar? ¿A alguien que no sabe leer? Por favor, tome su número ¡Pero si todo esto es mío! ¿Estudio 3, ¿no? ¿Esta qué? ¿Qué? Si yo vivo aquí, o sea que sí ¡Ay, esto es una pesadilla! ¡Ay, pelota, puta! ¡Soy a vos, Larry! ¡El único interrogativo! ¡Tu identificación! ¡Tu identificación! ¡Soy como un disco! ¡Soy como un disco! ¡No lo veo el control! ¡Deben colocar para mí! ¡Ayúdeme a hacerme de esta peste! ¡Esta es Larry! ¡oh! se me está metiendo todo el humo de esa... huevos huevos Puta, se me está metiendo todo el humo de esa... se me está metiendo todo el humo así ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!